Estas fijaciones de la vieja tienen consecuencias increíbles, inimaginables a veces estoy metido en los contrafuertes cordilleranos de Peñalolén me dieron el dato de una ceramista en cerámica grés Paloma Reyes, que dicen que es espectacular y la vieja como siempre me dice tienes que traerme y conseguirme un jarrón como este porque lo que quiere ella es probar un licor que supo de alguna parte que le habían dicho, que se yo pero tiene que ser en cerámica grés porque tiene ciertas características que la Paloma mira a decir Hola ¿Cómo estás tú? Bueno, la cualidad más importante del grés es que es resistente es más resistente que la losa común porque está quemado a más temperatura Tengo jarros, son otras formas distintas pero si te fijas, están esmaltados y tienen como un vitrificado en el fondo Ya, partamos, tenés tiempo, ¿no? Sí, hay que amasar, ¿estás preparado? Se trata de sacar todo el aire de la pasta Porque mira la forma de la mía y mira la forma de la tuya Porque tú estás amasando como se amasa el pan Es que fui verdadero, lamentablemente No me sirve para esto La idea del pan es que entre aire Aquí es todo lo contrario, que salga el aire Y además es importante que como vamos a llevarla al torno Tenga el sentido del torno y se vaya enrollando en ese sentido Así vamos a conseguir que quede una pieza más compacta, más firme, más resistente Y una vez que ya considero que no hay aire, empiezo a hacer un cilindro Así por tocar nomás, ¿eh? Dale, ¿eh? Y estoy para el otro lado Entonces lo más importante es centrar primero que cualquier cosa Y ahora que estás centrado, ¿estás perforando? Estoy perforando Y levanto normalmente recto Independiente de la forma que quiera Ahora tengo que empezar a adelgazar un poco más arriba Porque voy a juntarla, voy a cerrar el cuello Pero el torno tiene mucho que ver con cómo uno va sintiendo con la mano Y es súper personal al final ¿Apto para cualquier líquido? ¿No tengo que curarlo después? No, para nada Está vitrificado, es como el vidrio Una cosa que tiene porosidad, pero no se te va a filtrar nada Una semana guardado No secarlo, sino que se uniforme la humedad Y después empezar a destaparlo y controlar que se seque de a poco Y una vez que está completamente seco, va al horno Ah, había más cosas adentro ¿Y esto de quién son? Sí, de mis alumnas Estaban esperando Metemos esto aquí, va a estar ¿Cuánto rato? Entre 10 y 12 horas, puede ser Depende un poco de la hora No está muy lleno el horno, entonces no va a ser tan lento ¿Y eso es para que quede poroso? Claro, y que el esmalte se adhiera bien a la pieza Ahora lo vamos a bañar con esmalte Los ingredientes del esmalte Básicamente son los mismos que los de la pasta Este esmalte tiene óxido de cobre Que nos va a dar un verde Y apareció el verde Sí, apareció el cobre ¿Por qué queda brillante? ¿Es como vidrio esto? Tiene cuarzo y tiene feldespato que son Me encanta como queda Y este chorreado debe ser porque la metí y la sacé No es homogénea Claro, es muy casual O sea, no hay dos piezas como esta No Me doy feliz con mi jarra para el vino, para lo que sea Aquí puedo meter cualquier líquido, ¿no es cierto? Caliente o frío, sí Me encantó Ella es Paloma Reyes Ceramista Y especialmente la técnica del gris Aprovechenla Chao Paloma Vieja Mira ¿Qué tal? Jarrito nuevo Para el vinito que quiero hacer Idea nueva Alacena mural No puede ser tan regalón No puede Me deja dibujo Quiere que le haga una alacena Para poner esas cosas No tiene razón Será un mueble colgante De 95 centímetros de alto Y 80 centímetros de ancho Arriba entonces Tendrá un gabinete De dos pisos Con dos puertas Que se abren hacia afuera Obviamente En el centro Tendrá un espacio Para dejar cosas a la vista Y en la parte inferior Le pondremos dos cajones La profundidad del mueble Será de 23 centímetros Ya hemos olfateado Que la vieja Quería algo más Que el jarro Ese pal vino Así que Ya habíamos pensado Una alacena Siempre tiene sus cachuríes Sus jarritos Y sus vasitos Por ahí dando vueltas Hagamos una alacena Más decente Más bonita Fui a la tienda entonces Y compré principalmente Pino seco cepillado De una por diez Que es esta tabla de acá Tomé la medida antes 93 centímetros Es el alto El mueble que yo quería Es re importante Que usted siempre Se haga un plano Para esto Entonces sabe Qué tablas ir a comprar Y va a saber las dimensiones Y va a saber Más o menos Cómo va a quedar terminado Hay una por cinco Hay una por ocho También Le hice un detalle importante Esto tiene dos cajones Aquí abajo Y los cajones Cuando son en madera De este tipo Para que corran bien Hay que hacerles una guía Y le puse Este junquillo De quince por quince La tabla La otra La del cajón Tiene un calado Así que va a correr bien Por ahí Y va a quedar impeque Y para terminar esto Tenemos nuestro respaldo Aquí Obviamente esto va Como una puerta Aquí Que si ustedes se fijan Sobresale un poco Por el borde Y es porque Esto además lleva Como un techito aquí Ya Y que sobresale Por todos lados Cosa que me quede Un mueble más armónico Una vez armadas las cajas Se les hará Un canal de dos centímetros De ancho Centrado Y a lo largo De cada lateral Esto se hará Con una fresadora Y una fresa Recta De tres cuartos pulgadas La tapa Que vamos a poner después Es de pino cepillado De una por ocho Y mide treinta y seis centímetros La parte de arriba del mueble Lleva dos puertas De cuarenta y cuatro ocho Por treinta y siete coma seis Hicimos los cortes En cuarenta y cinco grados Vamos a pegar Con cola fría Y le vamos a poner Corchete Para que esta cuestión Tenga un poco De rigidez En vez de vidrio O madera A las puertas Le vamos a poner Una malla de gallinero Como las antiguas Esas Para poder guardar Adentro los quesos Los salanes Cosas que se ventile bien Para poder afirmarlo Por el interior del marco Vamos a hacer Un calado Con la misma fresadora anterior Un calado De un centímetro Entonces Con eso Vamos a poner la malla Y la vamos a asegurar O la vamos a fijar Con un junquillo Que va a ir Clavado después Con unas puntas Además de la pintura De los muebles Las terminaciones Son fundamentales La malla que usamos Es la típica malla hexagonal De tres cuartos de pulgada Y para que sea vieja La pintamos Con un antióxido Con terminación Óxido Vamos a guardar esto aquí Las viejas siempre Las cambian lugar Típico que las mujeres Reordenan lo que uno ordena Típico Venos las herramientas Y Un lugar espectacular Especial Para nuestro jarrón Miren el mueble Fantástico El jarrón que hicimos Fantástico Hicimos Dijo yo Lo hizo Paloma Reyes Una ceramista Increíble Hace unas cosas Maravillosas Y lo mejor de todo Es que las enseña Usted puede ir a verla Pedirle hora Instalarse allá Y hacer este tipo de cosas Salir con un cargamento Estas cuestiones para la casa Es lo más alucinante Que hay Fantástico Y como siempre Ustedes saben Estamos en www.jum.cl Y en las redes sociales Escríbanos Opinen Contáctense con nosotros Siempre vamos a estar ahí Yo me voy a preparar Un vinito caliente Voy a ponerlo aquí adentro Y esperar a la vieja Chau amigos Hasta otro programa